A mí me parece que el desafío en términos de política científica para los países de América Latina tiene que ver con tomar en cuenta, frente a la creciente globalización de la investigación, cómo balancear el alineamiento o las agendas de los países de América Latina con lo que son las agendas globales, porque algunas son globales, como las cuestiones de salud o el cambio climático, con la atención a necesidades propias de las sociedades locales. Por ejemplo, en América Latina la enfermedad de Chagas o el dengue u otros problemas que son específicamente propios de América Latina. Ahora, me parece que frente a este concepto de colonialismo, lo que no sería una política correcta es solamente preocuparse por cuestiones locales y desvincularse al resto del mundo, como si fuera una actitud reactiva o de reivindicación de lo propio, ni hacer un cosmopolitismo desligado del contexto en el que están insertas las propias investigaciones científicas de los científicos y de los países latinoamericanos. A mí me parece que la cuestión clave es hacer alguna forma de balance entre esas dos. Esa tensión va a ser la que va a configurar las políticas científicas en los próximos años.